Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal y bueno, la SEC podría retrasar el ETF de SPOT de Ethereum hasta diciembre. Vaya, pues esto, sinceramente, no nos vendría nada mal. ¿Por qué? ¿Por cuá? Pues muy sencillo, porque si tenemos en noviembre las elecciones en Estados Unidos, pues resulta que tener un punch, un poquito de FOMO en diciembre no va a venir nada mal, porque ya sabéis que todo esto que se está fraguando se puede sostener o se podría sostener, en todo caso, hasta las elecciones. Una vez que lleguen las elecciones, depende de quién gane, puede haber cataplón o no, y luego el efecto de entrenador nuevo. Es decir, el primer trimestre podríamos tener esa sensación de, bueno, las cosas siguen tal, 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 pero después no hay quien tape ya todo el embrollo en el que se está metiendo el mundo en general. Y también, por otra parte, tengo que darle la razón por una vez a Justin Sun. ¿Por qué? Pues muy sencillo, por algo bastante gordo. Tron argumenta que la SEC no es un regulador mundial, y estoy totalmente de acuerdo. Estamos hasta las narices de que la SEC meta su hocico en zonas donde no les corresponde, a pesar de, no, es que tal, vamos a ver. Si tu cliente viene y me compra, a mí qué cojones me... Págalo con tu cliente. Yo intento que no me compren, pero si me entran desde una VPN, resulta que ahora me ponen una documentación que no es suya o no sé qué, y los ha tomado por culo, claro. O sea, es que esto es lo que hay, esto es lo que hay. Ponle la multa a tu ciudadano, no me la pongas a mí, que yo estoy muy tranquilo donde tenga que estar. Y le tengo que dar absolutamente toda la razón, ¿vale? Porque, claro, es que no es un regulador mundial. Estados Unidos siempre metiendo el dedo en el ojo de todos los demás. En vez de darse cuenta que cuando le mete el dedo en el ojo a alguien, hay otros tres dedos que se lo están metiendo en su puto ombligo. Y eso es lo que hay, esa es la realidad. En fin, vamos al mercado, que es lo que nos interesa, en este primer análisis bañanero. Bueno, hay algunos sitios que estéis de vacaciones, en otros sitios seguimos de vacaciones, si seguiremos siempre o no seguiremos, yo qué sé. Pero bueno, de momento, aquí tenemos a el USDT, que por cierto está reforzando sus... He leído por aquí la noticia, estaba por aquí reforzando sus tenencias, creo que lo tenemos por aquí, y esto es bastante importante, ¿vale? Aquí lo tenemos, sus reservas con adquisición de otros 889 bitcoins, es decir, que tenemos que tener en cuenta todos estos estamentos, todas estas, bueno, pues en este caso Titer, pues como empresa, compra otros 8889 bitcoins y ya supera los 75.000 bitcoins lo que tiene en su bolsillo, ¿vale? Para respaldar precisamente ese Titer. Entonces, creo que esto es una noticia súper importante, yo no he leído esto de USDT demasiado, por lo menos, ¿vale? Si hay algo al respecto, me lo decís, por favor. Bien, de momento lo que decimos, la dominancia del USDT, pues subió, cayó, de momento siguiendo más o menos una hoja de ruta parecida a la W que dibujamos, vamos a ver si cumple o no cumple, y nos seguiremos adaptando a medida que vaya yendo donde tenga que ir. De momento Bitcoin, ayer, bueno, en realidad, esta vela, aquí, parece que parece muy grande, es un 1.79, no es que sea mucho, a las 7 de la mañana he decidido, venga, pues voy a probar el soporte. Bueno, después del fin de semana y la semana bastante aburridita, pues nada, fijaros cómo el volumen ha caído, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Venimos, probamos el soporte, despertamos a la gente y decimos, ¡ay, cuidado! Y muy cerca de la zona de la línea de tendencia. Fijaros cómo este pico que tenemos aquí en 68.400, más o menos toda esta zona que tenemos marcada entre los 68.200 y 68.700, es un soporte, es un soporte en el corto plazo bastante claro. ¿Qué pasa si lo perdemos? Bueno, pues que si lo perdemos, nos podemos venir a siguientes zonas de soporte, ¿dónde? Aproximadamente a Queen 63.800, 64, ¿vale? Más o menos sería, vamos a marcarla, desde este pico que tenemos aquí hasta este, hasta este que tenemos, ese apoyo que tenemos ahí, que coincide con un apoyo aquí, otro y este aquí, ¿sí? Este tenemos aquí, un tercero. Entonces, aunque parezca muy pequeñito, pero si vemos que fue una resistencia, caímos, subimos, se apoyó en ella, ¿vale? Después de perderla, se volvió a ser resistencia, y subió, después de volver a pasarla, se apoyó, ¿vale? Esto es importante estudiarlo, de verdad, que no son tonterías, son cosas importantes. ¿Veis cómo luego se apoyó otra vez? Aquí fue una resistencia que, falso, me voy para abajo, vuelve a ser resistencia, resistencia hasta que la rompo, me vuelvo a apoyar en ella. Entonces, para detectar bien la zona de soporte en el corto plazo, en el largo plazo, da igual, ¿vale? Es importante, cuantos más toques tengamos, mejor. Y esta es una zona, bueno, pues bastante decente como siguiente soporte. Vamos a ponerlo aquí, como zona de soporte. Creo que es importante venir calentito después de un poquito las vacaciones, haber descansado, está bien, ir marcando posibles zonas. ¿Por qué me la llevo hasta esta línea de tendencia? Porque una abanicada, una posible abanicada, pues puede haber ahí una confluencia, ¿vale? Entonces, todas estas pequeñas cosas hay que hacerlas, ¿vale? Ahora, ¿y si perdemos los 64? ¡Ay! Pues tenemos la zona de 61 con este pico que tenemos aquí, que viene un poquito más atrás, pero bueno, si yo voy a coger aquí, venga, todo valiente, me voy al pico y hago así. ¡Plas! Tenemos aquí que la pasamos, fue una zona de apoyo, la volvimos a pasar, intentó, bueno, el cuerpo nunca pasó de esa zona y se vino abajo, y zona de rebote de la siguiente, a ver, ¿veis? De la siguiente, ¿verdad? Entonces podríamos llevarlos incluso a 61 metros, 66, ya sabemos que no es una zona, no es una línea, ¿vale? Exacta, es una zona igual que las demás, así que, bueno, ahí estamos, ¿vale? Pero vamos, que esa sería la siguiente zona a probar con sus propias confluencias, ¿vale? Tenemos una confluencia aquí abajo, pero bueno, ya está pasada en tiempo, así que habría que buscar posteriores confluencias en el futuro. Y ahí estamos, ahí estamos, ¿vale? Tenemos nuestros círculos con posibles objetivos que puedan llegar, y si hacemos una pequeña medición, y vamos a hacerla en cuatro horas, porque yo creo que es un poquito más interesante, aunque la medición es la misma, ¿eh? Hacerlo en cuatro horas que hacerlo en... en una, al final de igual. Entonces, vemos que tenemos aquí una zona, la que tenemos un toque, dos toques, bueno, dos toques en realidad, tres toques, cuatro toques, tres, un, dos, tres, cuatro veces que hemos intentado ir y romper la zona de los 71,500. No hemos podido, 71,500, 71, ¿vale? Más o menos, no hemos podido. Vemos que es el cierre de este vértice, un techo, dos techos, ¡pam!, vértice, hemos hecho la M y me ha bajado. Vale, entonces, esa es una zona ahora mismo que podríamos marcar como un petit objetivo a pasar y la vamos a poner de color naranja, naranja, ¿vale? ¿Por qué? Porque está dando por saco. Bueno, podemos lateralizar y lo ideal, creo que yo, que durante un tiempo, al menos hasta el halving sería lateralizar un poco, podemos lateralizar alcista ascendente, el halving lateralizar descendente o una caída por el efecto mineros, ya veremos, pero lo que sí es una realidad es que nuestro RSI, la línea de tendencia, no la hemos pasado anoche, decimos, ojo con esto, no la hemos pasado, hemos venido abajo y estamos testeando, ¿qué? La zona de 50%, una zona clave, porque puede ser, aquí, ¿veis? Resistencia, 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 ahora debe ser soporte, soporte, soporte. Si lo tocamos muchas veces, ahí es lo que pasa, ¿no? Y lo podemos romper. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Coincide, además, con, bueno, pues la zona de precio, acción del precio junto a acción del indicador, pues puede darnos la conclusión de la ruptura. Ya os digo, si rompe, para mí creo que la zona que tenemos aquí comprendida entre los 64 y 64 y medio, debería de ser el siguiente soporte a probar. Si bajásemos a una confluencia, estaría bastante, bastante bien. En fin, no sé, como no sabemos lo que va a pasar, tampoco vamos a adelantarlo, simplemente es un análisis para que podamos tomar decisiones en base a lo que vemos o creemos que vemos. Bien, siguiente medición, importante. Este último ascenso que hemos tenido, este impulso, ¿vale? Desde el mínimo hasta el máximo, que hizo ahí, ¿vale? Este ya es otra cosa, porque aquí ya hubo retroceso y subió. Entonces, bueno, ese fue el máximo y ese fue, bueno, vamos a hacerlo desde aquí, sí, desde el impulso en sí, ¿vale? Porque este viene de un retroceso, un impulso, retroceso y ya sube. ¿Qué objetivo nos marca? Pues en primera instancia nos está marcando la zona de 60 y medio, hasta inclusive los 59, ¿vale? Toda esta zona. Segunda zona, pues bueno, lo tenemos claro, ¿no? 52 y medio. O sea que, y este es este pequeño impulso, nada más, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. En principio, creo que perder la zona de 59 es complicado, bastante complicado, creo que es un soporte potente por aquello de la cantidad de volumen que ha entrado ahí, pero cosas más raras hemos visto en Bitcoin. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería, vale? Esto es importante decir. Desde donde estamos hasta los 59 estaríamos hablando de un 15%, no es nada del otro mundo, tampoco pasa nada, ¿vale? Pero bueno, es un retroceso medio. Desde el máximo, evidentemente, sería un poco más. Lo tenemos ahí, ¿vale? Aproximadamente un 20%, más o menos estaría dentro del rango de los retrocesos que estamos teniendo. Ni más ni menos. Ahora, ¿y si, y si, y si se fuese al siguiente soporte? Pues desde Maximus estaríamos hablando de un retroceso del 28%, algo que, bueno, hemos vivido todos, inclusive más, hasta el 40, 40 y tantos, en todos los ciclos, y bueno, desde donde estamos, pues tampoco sería gran cosa. Estaríamos hablando de un 23%, que tampoco pasa nada, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿qué pasa con el largo plazo? Pues que seguimos muy alcistas, muy, muy alcistas, muy, muy alcistas, ¿vale? Figuras que hemos estado viendo en corto espacio de tiempo, es decir, un techo y otro techo descendente podría hacernos caer a esa zona. Pues sí, estaría bien, pues claro. Sería perfecto y bajara, incluso a esta sería ideal, pero no quiere decir que lo vaya a hacer, ni mucho menos. Ahora, lo dicho, ¿vale? Importante, esta zona que tenemos marcada, en 68 la perdemos, pum, nos vamos a la de 64, la perdemos, pum, nos vamos a la de 60 aproximadamente, ¿vale? Son los, bueno, pues tres pasitos que hay que tener en cuenta, que puede que no se produzcan nunca. Oye, que nunca vayamos a bajar a 60 es muy alto, es demasiado alto. Sobre todo con el halving a unos días vista, ya queda muy, muy poquito, empezamos abril, y si nos vamos además al rango mensual podemos ver que es el primer, a ver, aquí, abril de momento, está rojo, Dios mío. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete meses seguidos, totalmente verdes, unos meses más allá, otros meses más acá. Mirad cómo está el RSI mensual, mensual, estamos, bueno, ahora estamos un poquito por debajo de 70, ¿vale? Evidentemente, en el Bullroom se fue a 86, o sea, que todavía para eso queda un rato. Si hiciéramos una subida, fijaros, fijaros, de dónde estamos, más o menos, ¿vale? Es a mitad de este mes. Fijaros la subida que se pegó todavía, hasta el máximo de un 303%, ¿vale? Solamente por ese, ese pico RSI. Ojo, ¿eh? Ojo con esto. Porque hay gente que dice, no, es que ayer, pues, por ejemplo, puse un vídeo que, o en el vídeo, una opinión de alguien que podemos hacer un 110%, no sé qué, un 150, un 100%. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso es mucha pasta, ¿eh? Eso es mucho dinero. Aparte de ser mucho dinero, bueno, pues, hay muchos impuestos. Esa es la noticia buena, ¿no? Que hay, que son buenos impuestos y como buenos ciudadanos, pues, vamos a ayudar a otros. Bien. ¿Qué pasa con el total market? Pues cae. Ayer hizo una falsa ruptura de la resistencia. Bueno, pues, cae, cae. Muy bonito. Y la dominancia de Bitcoin sube. Si el market cae, la dominancia de Bitcoin sube, las altcoins están sufriendo. Por su parte, el dólar despierta. San Francisco, despierta en verde. Bien. Y las altcoins, Blacktopia, ahí lo tenemos bajando. Vamos a ir primero a las más positivas porque hay algunas, no hay muchas, porque ya estamos enseguida aquí entre el 300% pero tenemos a Ghost, los cortos de Bitcoin que suben, como era lógico. Digibytes, 21%, muy bien, rompiendo la zona de resistencia. Súper importante para Digibytes porque es la histórica importante. Es decir, ves todos estos apoyos, creo que se ve bastante claro, ¿vale? La pérdida, retesteo al infierno y un toque y al segundo, ¡pum! Lo rompo. Ahora a consolidar ahí, que consolide, que consolide, que el mercado se lo permita. Si no, pues a perder y a consolidar con una banderita ascendente aquí que vaya poco a poco. Zeller, ANKR, un 480, Waves, que sigue existiendo. A mí me gusta contra el Bitcoin, ya lo sabéis, que bueno, tiene que volver a la zona de los 495, esa línea verde que tenemos ahí marcada para intentar romperlos. Todavía le queda un poquito de camino. Bien, muy bien. ORN, BGB, Bit2Me, 353, FIAR, Titan Arena, SEC, bueno, tampoco es que haya mucha cosa. Cadena, Pocachicha, CABA, REN, ¿vale? Buena cosa, también. STX, 090 y pico, y bueno, ya estamos aquí, ya entramos en la zona negativa. Los más negativos, ¿qué tenemos en el camino de los más negativos? De ping, claro, que ayer de ping subía y hoy, pues, pues, hostia, normal. La zona de esa supuesta resistencia que tiene, pues, lógicamente, no puede con ella, ¿vale? Es una resistencia real. Voxel VRA, CFX, TREP, ITEC, 10%. Bueno, después de romper esa línea, ahora se apoya en ella, bueno, ya veréis, esto es todo muy, esto es muy relativo, ¿vale? Y de momento, ese es el dibujo que está haciendo en cuatro horas. RMRSIS, un 9.89, bueno, después ha hecho un techo, otro techo, obtenemos un vértice, a ver si baja bien a cerrar esa M, estaría bastante bien, sería una oportunidad muy buena, que es lo que están dando, oportunidades muy buenas, FIO, ORDI, BOSON, PROTOCOL, 7.50, 7.24, PP, 7.90, 1.8 prácticamente, está en una zona en la que está luchando por mantenerse, cualquier caída de PP sería una muy buena oportunidad, soporte a más o menos en los 5.286, ALPACA DOGE 7.82, TITA, TITA no está dando igual, una oportunidad muy buena, lo que subió ayer, parece que lo baja, vamos a ver qué pasa al final del día, te es corta de lo mismo, cualquier caída, es una oportunidad de compra muy, muy, muy buena, ¿vale? muy buena, a mi modo de ver, ojo, TITA, llevamos un beneficio bastante majete, así que bueno, luego eso ya, depende de lo que cada uno quiera hacer con su cartera, su bolsa, su dinero. Vemos que aquí estamos perdiendo esta línea de tendencia, que ha funcionado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, en realidad aquí hay dos, porque desde aquí, desde que marcamos estos otros mínimos, ahí hay otra zona bastante clara, con dos toques, ¿vale? Entonces tenemos una abrazada, toda la zona intermedia, de caída entre una y la otra, para mí es zona de compras, que se podía perder, y se puede pegar un cataplón, depende de los días que pasen, vamos a ver qué pasa con el halving, y a mí me interesa mucho, 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 por eso estoy guardando un poquito de liquidez, más de lo normal, si normalmente guardo un 10, pues voy a guardar un 15, ¿por qué? Porque el 10 para Bitcoin, el 5 será para algunas altcoins, que puedan dar muy buena oportunidad, con una caída post halving. Evidentemente que muchos podréis pensar, y mucha gente lo pensará, estoy seguro, que, bueno, pues una caída, post halving, todo el mundo piensa que va a caer, y a lo mejor hace todo lo contrario, puede ser, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero, yo no puedo estar planificando, en base a, hoy bueno, puede ser, puede no ser, no, no, yo planifico en base a, creo que va a hacer esto, hago esto, que luego no lo hace, no pasa nada, ya veré como lo aprovecho, y me adaptaré al mercado, pero tengo que tener una planificación, porque si yo no tengo planificación, y tengo toda la pasta, no tengo nada de liquidez, y llega esa caída, ¿vale?, post halving, por pequeña que sea, ¿vale?, porque una caída en 10% en bitcoin, aquí, nos supone una caída importante, y es una recuperación súper importante, ¿vale?, por ejemplo, ¿vale?, por eso digo, un 5% en algunas altcoins, no en todas las altcoins, evidentemente, pero en algunas sí, entonces, bueno, a ver si sigue cayendo, y nos da buena chicha, Doge, Near, Zilika, la abuelita también, 781, lo está haciendo bastante bien, intentando romper esa zona de los 036-58, Shiba, Shiba Inu, 712 también, Ondo, otra de las que, bueno, pues están dando bastante batalla, o sea, ahí estuvimos midiendo los objetivos, y la verdad es que lo está haciendo muy, muy bien técnicamente, cualquier caída a la zona de soporte, evidentemente, 067 es una muy buena oportunidad, eso es lo que yo creo, ATA, Enjin Coin, Bonk, IOTA también, un 7%, ¿vale? Todo esto, igual, IOTA está peleando todavía con esa resistencia, que se le está resistiendo, durante mucho tiempo, no es una cosa de ahora, ¿vale? O sea, desde que esa zona es zona, ¿vale? En su día, ya fue resistencia, ¿vale? En toda esta zona, ya fue resistencia, 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 ahora, y desde que se perdió resistencia, resistencia, igual, o sea, que está, está siendo dura, pero una vez que se rompa esa, el siguiente paso, tiene mucha menor resistencia, hasta los 057, que son las claves, muchas veces, de este mercado, ¿no? Ape, también está por aquí, Los Bonitos, Key, Río, bajando un 681 hoy, ayer subía, y antes ayer bastante, pero bueno, hoy retrocede, pues es lo que hay, esto es el mercado, si tiene que hacer ahora, una consolidación, porque bueno, tenía el RSI bastante desgastado, así que bueno, que consolide en la zona, y si nos da alguna oportunidad, alguna cumplita por ahí, la compraremos, y NJ 625, también, Shai, MCX, Polis, también 622, por cierto, había gente que me ha preguntado, oye, ¿dónde puedo comprar Río? Pues Río lo puedes comprar, en, en Coinex, dejaré por ahí debajo un link, Polis, también la tenéis por aquí, bajando un 6 y pico, a ver si igual, si tenemos suerte, y nos da una oportunidad, de comprar por debajo de los 0.30, si no, pues nada, seguiremos con lo que estamos, que yo por lo menos, estoy contento con lo que tengo, Shai, atentos a algunas de estas, que ya lo dije en el vídeo de ayer, que tienen, suelta de tokens importante, ¿vale? Y Shai es una de ellas, TMS sueltan un montón de tokens, los Axis también sueltan un montón de tokens, entonces cuidado, ¿vale? Cuidado porque bueno, puede pillar a alguien un poquito desprevenido, Cake, Illuvium, Library Cage, GRT, Audio, bueno, y ya estamos en torno al 6, 5%, Maná también anda por ahí, en esas pérdidas, la mayoría, vamos, es que esto es algo normal, pero sí que tenemos en realidad, algunas que si ya nos vamos por debajo, Render, buena cosa Render, que también está dando oportunidad, por cierto, de empezar a acumular, creo que es una pequeña compra, en esta zona, pero ya haría un 1, 2 y 3, al siguiente soporte, ¿vale? Bueno, haría no, es lo que hago, es decir, yo empiezo a comprar ya, ¿vale? Y compraré a mitad de camino, y compraré en esta zona, que luego se va más abajo, bueno, pues ya veremos, Dios dirá, pero de momento, si se cumple esa caída, ¿vale? Estamos hablando de un 21% de caída, que a la vuelta, solamente a donde hemos salido, es un 27, y al máximo anterior, es un 67, es una barbaridad, ¿vale? Entonces, aunque no se me cumpliesen todas las tres compras, bueno, las tres compras no, la primera ya se ha cumplido, la segunda y la tercera, no pasa nada, porque con esta compra, yo, desde donde estoy, me voy al máximo anterior, y es un 33%, es un trade muy, muy bueno, pero yo lo que creo es que sí que va a caer, por lo menos a la segunda, a la tercera, hombre, debería apoyarse, yo no voy a comprar, evidentemente, en 8,28, ¿vale? Haré seguramente en 8,60, así que bueno, ahora dejaré las compras puestas, porque me interesan mogollón. EGLDF, XPR, Dash, Cirrus, Fa, Kusama, también está por aquí, Rune, también, y bueno, a partir de aquí, que son las que están por debajo, DOT, por debajo del 5%, es interesante, porque están aguantando bastante bien, tienen cierta fuerza ya, porque, unas porque han subido todavía no demasiado, y otras porque, bueno, están consolidando zonas, está bastante bien, Atom, AVAX, OP, también, Compound, ya estamos en el 4,73, Sushi, Edra Hasgraf, muy bien, Edra Hasgraf, KAS, igual, 4,20, Arbitrum, 4%, Arbitrum, otra de las que suelta bastantes tokens, este, este mes, lo digo por los que estéis tradeándola, ¿vale? Que nos pille la contra, o, que si la estáis tradeando, y no la habéis holdeado nada, pues, posiblemente, en ese momento de suelta de tokens, pues, lo tenéis en el vídeo de ayer, ¿vale? Pues podéis hacer una compra mejor, mejor oposiciones, yo que sé, al gusto, Link, también 4%, y bueno, pues, tenemos Ethereum Classic, Filecoin, ya de las que están más fuertes, Stellar, Maker, 339, Solana, más fuerte, que el, que el viragre, a ver si se ataca otra de los 200, estaría bien, Solana, y HDX también, bueno, en fin, nos quedamos por aquí, los Cardano, los Ripple, y los Ethereum Classic, y los B, también por aquí, así que bueno, bien, vamos a terminar con Bitcoin, de momento, tenemos una pequeña, pequeña zona de confluencia, porque es todavía un soporte, que es muy débil, es nuevo, la zona de 68,5, vamos a ver si cumplimos con ella, y volvemos a tocar arriba, y si no, y si la perdemos, y nos venimos a la zona de soporte, la zona de 64, sería maravilloso, maravilloso, en fin, tenemos pequeña zona de parado al camino, pero bueno, no las de más importancia, porque, pues, tampoco, tenemos una zona de amortiguación, que es toda esta zona verde, hasta los 67, pero bueno, la zona importante está aquí, en esta zona de 68,5, pin, chicos, chicas, que paséis, los que tengáis, estos días, todavía un día de vacaciones más, para tásticos, y los que hayáis que gustar el curro, pues ya sabéis, que os engañen lo menos posible, como digo siempre, cuando digo, es que lo que os engañen lo menos posible, me refiero, sobre todo con los sueldos, que bueno, que pidáis lo que os corresponde, que os valoreis, ¿vale? Que es lo importante, y como digo siempre, invertir como chacote, la guarda liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. Chao, chao.